El ministro Eduardo Medina Mora aseguró que la falta de acceso a los tribunales en casos de justicia cotidiana está causando una afectación al Estado de Derecho que debe ser remediada urgentemente. Al participar en el encuentro de coordinadores de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, habló del fortalecimiento del Estado de Derecho a partir de la justicia cotidiana. Si partimos del presupuesto fáctico de que la justicia en estos ámbitos resulta en muchas ocasiones inaccesible para los ciudadanos, podemos concluir que tenemos un déficit importante de Estado de Derecho que pone en peligro la estructura misma del Estado, ahora sí con mayúscula, del Estado mexicano. Dijo que en esto radica la importancia de las recientes reformas en materia de justicia cotidiana, así como su implementación efectiva por parte de las autoridades. En ese sentido, la justicia cotidiana es una de las fuentes de legitimidad para las autoridades jurisdiccionales. No debemos perder de vista que en los asuntos cotidianos se reflejan gran parte de los problemas nacionales. Sin duda, el camino para la solución a las altas tasas de impunidad y corrupción pasa por hacer funcionar nuestro sistema de justicia. Solo así es posible que los ciudadanos recobren la confianza en nuestras instituciones. El consejero de la Judicatura Federal, José Guadalupe Tafoya Hernández, aseguró que al Estado de Derecho le corresponde procurar la atención concreta a todos los problemas sociales, entre ellos los conflictos cotidianos de la población. Y la consecuencia de no hacerlo nos guía en ese rumbo, indefectiblemente nos llevaría a situaciones de crisis social que con la convivencia e incremento de la población se acentuarían tales como la justicia por propia mano. En este panel, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Álvaro Augusto Pérez Juárez, resaltó la importancia de la mediación como la forma más civilizada para resolver las controversias cotidianas. Canal Judicial, Juan Carlos González.